Muy bien, vamos a la tercer ventaja que podemos tomar en un mundial, para aprovechar las energías de un mundial y aquí ya no tiene que ver con protegernos a nosotros para evitar que se amplifique lo negativo ni de cuidar a los nuestros o evaluarnos. Acá tiene que ver ya con usar esas energías a favor. Hagan de cuenta que si hay, cada vez que haya un evento a nivel mundialista va a haber energías a tu favor si sabes cómo aprovecharlas. Debes estar diciendo cómo hago Gaby para agarrar esas energías. Muy bien, para esto lo ideal siempre tiene que ver con el tipo de energía que se esté evaluando. Toda la realidad tal cual la vemos, todo lo más denso, lo que llamamos real, es un registro. Hay algo que es mucho más sutil, o sea más livianito, más manejable, más maleable que lo real y es lo imaginario o lo energético. Es lo mismo que decir las emociones, las emociones, lo que imagino. Todo ese mundo es anterior a lo real. Entonces, si yo evalúo energías emocionales, por ejemplo, van a ser, voy a tener mucho más poder si las puedo controlar, voy a poder controlar mucho más algo desde lo emocional que desde lo físico. ¿Sí? Bien. Pero hay unas energías que son más sutiles, mucho más sutiles que las mismas emociones. Y son las que generan toda la realidad. Que tiene que ver con la palabra, tiene que ver con lo simbólico, con el sonido. ¿Sí? Estamos hablando, estamos hablando de justamente la palabra. ¿Sí? Estamos hablando de lo que hace al mito, a lo que hace, eso que le da la coherencia a la realidad. Los que estén muy interesados en saber cómo se forma todo esto, para eso va a salir el libro de Bionergia Aurea. ¿Sí? Ya lo van a tener. Fin de 2018 o principio de 2019 ya va a estar ahí. Para saber exactamente cómo se genera todo esto. Pero ahora vamos a cómo haces para aprovechar las energías más sutiles, las más sutiles, las más livianitas, las más maleables del mundial. ¿Sí? Sobre todo tenés que observar a la gente que trabaje y maneje hermetismo. ¿Por qué el hermetismo? Porque va a haber, todos los que hablen de hermetismo van a manejar, van a hablar de esos hilos sutiles que mueven esa realidad que uno ve. ¿Sí? Por ejemplo, yo asisto, ¿sí? A la escuela ética, que es una escuela de hermetismo. ¿Está bien? Todos mis aliados, mis compañeros, día a día vamos haciendo lecturas de partidos del mundial Rusia 2018. En mi canal de Facebook van a encontrar todas las lecturas de la rueda de logos que he hecho yo misma, ¿sí? O mis compañeros. ¿Está bien? Pero para darte un pantallazo general, ¿sí? Y para que me puedas entender más. Las energías que han estado en juego desde el inicio, ¿sí? De este mundial han sido, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los íconos. Íconos como si fueran las estrellas, ¿sí? Cuando alguien figura como estrella en un equipo, eso le da como mucha fuerza a todo el equipo, a todo el país, ¿sí? Lo hemos visto a favor y lo hemos visto en contra. Cuando una estrella no brilla, lo mismo, apaga a ese equipo, ¿sí? ¿Cómo lo podrías usar a favor? Y muy simple, sintiéndote, ¿sí? ¿Qué es lo que te hace ser la estrella de tu vida, el protagonista de tu vida? Si vos, cada día, mientras dure este mundial, salís a la calle, ¿sí? Salís a tu día a día sintiéndote único, como sos en realidad, ¿sí? Diferenciándote de los demás con algo bueno, como algo positivo, las energías van a estar más a tu favor que el resto de las personas. Otra cosa, el color rojo. El color rojo es algo que a los que vienen ganando algo, en algo estaba definido el rojo, ya sea en el nombre, en la bandera. Entonces, si tenés algo importante, ¿por qué no te pones una bufanda, una remera, algo, algún detalle en rojo, para poder usar esas energías del mundial Rusia a tu favor? Bien. Otras energías que se están viendo, ¿sí? Que podés usar a tu favor en este mundial Rusia 2018, tiene que ver, se vienen arrastrando del mundial anterior, ¿sí? Y tienen que ver con que lo más chico se impone ante lo más grande. ¿Cómo lo podés usar en este caso para tu vida? Y, por ejemplo, ¿sí? Es más importante el detalle que todo el aspecto general. Eso sería, por ejemplo, si tenés que resaltar, ¿sí? En algo importante, y vos siendo mujer decís, ¿qué hago? ¿Me compro un vestido? O algo más sobrio, pero un detalle importante. El detalle importante acá sería más característico, porque puedes usar la energía a tu favor, ¿sí? Va a estar más volcada hacia eso. Otra cuestión muy importante, y nosotros lo vimos por Argentina sobre todo, ¿sí? Que parece que los equipos que tienen más posibilidades de ganar los partidos, ¿sí? Son equipos que tienen una función paterna bien definida. La función paterna, sobre todo en un equipo de fútbol, está dado por el técnico. ¿Y de qué estamos hablando cuando decimos una función paterna bien definida? En este caso, si el técnico es el que hace la estrategia, ¿sí? Parece que el técnico que tenga mucho más claro, antes de ingresar al partido, ¿qué sucede si me juegan ante tal circunstancia hago esto, ante tal circunstancia lo otro? Si hay evaluación anterior, y ya está claro lo que sí y lo que no, va a ser el equipo, ¿sí? Lo que sí y lo que no, bien definido, tiene que ver con una función paterna fuerte. También va a favorecer al equipo que tome estas energías, ¿sí? Bien, por lo tanto, entonces, ¿cómo usas eso a favor? Asegúrate de que todo el tiempo que dure el mundial, como mínimo, y ojalá lo sigas usando para el resto de tu vida, no salgas a la calle, no hagas algo sin tener en claro primero qué sí vas a hacer y qué no, ¿sí? No dejes toda la deriva, después veo. Así parece que las energías no van a jugar a tu favor. Por ahora hay que estar bien conscientes y bien pendientes de lo que sí y de lo que no, o sea, evaluación previa, anterior. Y para finalizar, usar la energía del ave fénix, porque fue lo que pusieron en la inauguración del mundial. El ave fénix, averigüen este mito, renace de las cenizas, ¿sí? ¿Qué quiere decir renacer de las cenizas? ¿Viste cuando ya te golpeaste, ya probaste y te fue mal? Estas energías te están diciendo, toma todo lo mejor de vos, evalúa qué sí y qué no vas a hacer en esta nueva etapa, y salí en estrella a la calle, ¿sí? Tomá lo mejor de vos para poder usar toda la energía del mundial a tu favor. Realmente espero que te hayan servido todos estos consejos, y como siempre digo, son para usar. Si todo se queda en la teoría, no nos sirve. Así que aprovecha, aprovecha, empezá a ponerlo en juego, a usarlo en tu vida, y me contás acá abajo del video si te gustó y qué otro tema te gustaría más, ¿sí? Mucha, mucha suerte. Saludos.